No pueden irse hasta que no tenga mi Newford. Él no debería estar aquí. Se suponía que el grazo te iba solo a por la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spiderman es mi mejor baza contra la señorita Mason. O sea, los atrapasteis juntos. Es decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información. Así que no hay duda de que ahí hay algo. Dijiste que ibas a dejar en paz al crío. ¿Tío Aron? Ah, el crío. Me encanta cómo lo dices. Suena paternal. Deja ir a Spiderman. Te traeré el Newform y a los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Es bueno. Siempre funciona. My Spiderman. Para persuadirte, he visto cosas. El Newform que enferma a la gente. Lo que le hiciste a Rick Mason. Si se supiera. Ya, pero no lo harás. En fin, eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, seguro que serías mi compañero de Zelda. Y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ver a la señorita Mason y a Spiderman. Ah, pero es una fiesta a la que solo se puede ir con invitación. Sí. Adiós.